hola chiquititos de junio 15 del 2024 mañana salía el padre papá vino a nadar acá al osago river en la skoda michigan el año pasado también les hice un vídeo está muy bonito acá y atrás de los botes se pueden poner flotadores y venir atrás los amo, besito miren, esto es lo que les decía, amores los amo los amo, chiquititos los amo mucho ya vinimos a los botes que están allá atrás este lugar es un paraíso ay, papá subió por acá estoy muy cansado para bajar para bajar no es un problema, pero para subir una locura hijos, los amo los amo mucho, es 15 de junio del 2024 y espero que podamos subir y bajar esta altura, altísima, algún día los amo con toda el alma muy alto muy alto muy alto ¡Gracias!